Unas 3.000 personas contemplan reunir la Central Unitaria de Trabajadores en la movilización programada para el 1 de mayo, Día del Trabajador, la que incluye una marcha y posterior acto en Plaza de Armas de Portomón. Según la presidenta provincial de ese organismo, ya se acabó la paciencia de esperar al gobierno para que otorgue más fuente laboral, sueldos dignos, y termine con los despidos de los servicios públicos. El domingo tenemos una marcha que sale desde Salvador Allende con Benavente, baja por Lota, Varas, llega Ojiguis, sigue Benavente, Cauquenes, Varas de nuevo, y termina en un acto central en la Plaza de Armas, alrededor del mediodía. Jorge Camin, presidente regional de la ANEF, señaló que habrá también masiva participación de funcionarios públicos, ya que se pretende manifestar la molestia por los despidos y por los proyectos que el gobierno pretende poner en marcha, y que son en consecuencia, dijo, un engaño a la población. La promesa de rebajar el 7%, hoy día es una mentira que ha quedado demostrada con el proyecto de ley. Solamente se va a rebajar entre el 20 y el 40% de las familias más pobres de este país, el 7% en octubre del año 2012, y a todos los jubilados que tengan 75 o más años de edad. Respecto al Pornatal, hay situaciones que pierden los trabajadores. En la ley que está el día de hoy, tenemos el fuero maternal por un año 84 días. Se pierden los 84 días y los trabajadores quedan con un año solamente el fuero maternal. Además, las trabajadoras que estaban con contratos a plazo fijo, que estaban con contratos por obra o faena, hoy día no va a ser necesario con este proyecto de ley de pedir el desafuero a los tribunales y van a poder ser despedidas inmediatamente. En tanto, los dirigentes que representan a trabajadores de la construcción, solicitaron públicamente la salida del Intendente Juan Sebastián Montes, ya que, según indican, la autoridad regional y sus seremis los han engañado en cuanto a la cantidad de cupos laborales, ya que no hay más que 80 para una cantidad de 400 personas que necesitan un empleo junto a sus familias. Ahora, dígame usted, ¿qué le vamos a decir a nuestra gente? Cuando sepa esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos mismos están tirándolo a la calle. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Salir.